Soy Estefanía Gracia, docente de la Universidad Nacional de Colombia. El evento de Cerámica ECAC 2016 va a ser realizado aquí en la Universidad Nacional. Soy una de las organizadoras junto con María Teresa Pardo. Este evento lo que busca es ampliar la mirada que se tiene sobre la cerámica y empezar a ver las posibilidades de este que hacer como arte. En esta ocasión tenemos varios invitados, seis invitados internacionales. Tenemos a Rafael Pérez de España, tenemos a Marta Pachón que viene de Italia, es una colombiana que está radicada allá. Tenemos también a dos japonesas, Kazuko Uga y Chikako Yoshitawa. Tenemos también a Ruth Geigern, que es una alemana. Tenemos a Ruth Krautkopf, que viene de Chile. Mi nombre es María Teresa Pardo, soy docente en el área de escultura. La realización de este segundo encuentro es muy importante y ha sido un gran esfuerzo y un gran logro. Es una experiencia realmente profunda que nos va a motivar a todos. En este encuentro que buscamos es ampliar la mirada de la cerámica a partir de ver las conferencias, de las demostraciones que van a hacer los maestros. Tenemos también un festival en Francia que se llama Printemps de Potier. Tenemos proyección de videos sobre las diferentes culturas precolombianas y las piezas sobre Ruth Krautkopf. Y vamos a tener también una quema de cerámica racun y una exposición que actualmente está siendo desarrollada en la Universidad Javeriana. Cuando se mira y se conoce de primera mano la manera como trabajan, como operan, como desarrolla su propia obra, los artistas. Esto nutre muchísimo. Yo creo que es la mejor experiencia y la mejor clase, podríamos decir. Los invitamos a que vengan. Es el 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Tenemos el 16, la inauguración en la Universidad Javeriana a las 6 de la tarde y el 17, 18 y 19 va a ser aquí en la Universidad Nacional en el edificio Sindú y en el taller de cerámica. Entonces, vengan, están muy invitados y bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!